Hola mis amigos de Star Kids, hoy estamos en Plaza Norte viendo el árbol de Navidad. Como podemos observar chicos, aquí hay dos renos, son enormes, gigantes, llenos de luces, muy preciosos chicos. Ahora estamos aquí en la casita de Papa Noel, que está decorada con muchas luces de diferentes colores. Chicos pueden venir con su familia, con sus amigos, tomarse muchas fotos, de verdad todo está muy lindo chicos, muy decorado. Y es un buen momento para pasarlo lindo en esta Navidad. Les cuento chicos, también van a encontrar un Papa Noel gigante, enorme en la entrada, donde ustedes se van a poder tomar muchas fotos con su familia, con sus amigos, con todos los que quieran chicos. Y van a poder visitar este show, hay un enorme show también, y diferentes cositas más que ustedes van a poder ver, como la zona de nieve. Cada cosa que encuentren tiene un precio adicional, pero vale la pena chicos, si quieren disfrutar este día con su familia, con sus amigos y con todos los que ustedes quieran. Sí, podemos observar, si se pueden dar cuenta, hay un árbol que es enorme, gigante, con una estrella. Chicos, aquí todo es gigante, todo es enorme, la estrella ilumina absolutamente todo. Está muy lindo chicos, para que puedan venir a verlo, de verdad yo lo animo. Y como podemos ver aquí, hay mucha gente, y de verdad que todo está muy lindo chicos. Ashley y Miguel super encantados, se quedaron así, encantados de ver todas estas luces, todos sus colores. Aquí podemos ver de cerca, la zona de nieve, y aquí es la parte donde van los shows. Más adelantito vamos a ver algunos robots grandes, de ojos azules, gigantes. Como les dije acá, todo es gigante. Acá ellos están dentro de un tren, que es muy lindo, la gente se toma muchas fotos. Atrás, atrás está el árbol, y pueden observar de acá también el show, que ofrecen. Está de verdad muy lindo chicos. Como podemos observar, aquí está el gran árbol de navidad de Plaza Norte. Hace un juego de luces, muy lindo, junto con música, muy iluminado. Comienza a hacer su juego, su show, la gente se toma fotos, graba, muy lindo chicos. Aquí podemos observar a los gigantes, no se ve tan bien, pero en breves minutos, en breves segundos, van a ver a estos gigantes de entrar, hacen su show, bailan, para toda la gente linda. Acá los podemos ver de más cerca, ellos bailan al ritmo de la música, se toman fotos con las personas. Ahorita los vamos a ver de más cerca. Ahorita los vamos a ver de más cerca. Ahorita los vamos a ver de más cerca. Como pudimos observar, estuvieron los robots muy lindos, ellos bailaron, jugaron y se tomaron muchas fotos. Aquí los vemos de más cerca. Aquí los vemos en realidad son gigantes, son muy enormes. Y con sus ojos así azules, así es una luz azul. Son, dicen, de otro planeta chicos. Están muy divertidos de verdad observarlos. Y como podemos ver más atrás, ahí vemos a los enanitos, los vemos con sus gorritos súper divertidos, contentos, alegres, usando sus manitos. Ahí van saliendo y se van despidiendo chicos de este gran show que han dado. Y bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Este video una vez más está hecho con mucho cariño para ustedes. Para que puedan ver el árbol de Navidad aquí en Plaza Norte. Miguel y Ashley siguen jugando, siguen corriendo porque a ellos les encanta divertirse, les encanta jugar. Y hasta la próxima chicos. Hoy en la noche es Navidad y espero que la pasen muy lindo junto con la compañía, de sus amigos, de su familia, de sus primos, de todo chicos. De verdad, muchas bendiciones en casa, que la puedan pasar muy lindo. Y gracias chicos por ser parte de Star Kids. Suscríbanse al canal para más videítos. De verdad les agradezco de todo corazón. Hasta pronto chicos. Muchas gracias. Que pasen una linda feliz Navidad.